Ahora son kilómetro cero, productos de cercanía, pero realmente, de toda la vida, son productos del país. Al final, es lógico, lo planta Antonio, lo recoge Carmencita y se lo compras a Raico. Sabes dónde nace, dónde crece y, sobre todo, sabes lo bueno que está. La Recova, Mercado Municipal de Galdar. De aquí, del país.